¡Nos vemos en el próximo video! La inauguración y la entrega por parte del gobierno regional, esto es paz al control municipal y ahí iniciaremos las acciones complementarias para darle seguridad, para darle limpieza y para darle vida, actividad a esta gran vida. A los vecinos que nos han esperado tanto, hoy día damos por inaugurado. Bueno, realmente estoy contento de que se haya podido concluir esta obra, una obra que va a venir a revolucionar el tema turístico dentro de la ciudad. Es una ruta turística que se está armando, hay varios más que se deben inaugurar y reactivar una importante parte de la ciudad.